Ires conmigo en cada momento Aun cuando siento desmayar Y en esa vida suceden cosas Que tú jamás podrás descifrar Soy imperfecto, no entiendo por qué me amas Te he fallado, intento, me levanto y me caigo Yo sé que lo que dijiste no es sin valor Confío en ti Jesús, eres mi tú Eres mi abrigo Tu voz me llama Cuando me llamo más Te necesito en cada momento Tu amor siempre está conmigo Aunque a veces te fallo En mi peor momento Tú se fueron Tú me dices Nunca te he dejado solo Yo no coloco pruebas que tú no puedes vencer Levántate, levántate Camina que voy contigo Vendrán momentos complicados Confía, yo estaré contigo Aunque ande en valle De siempre y de muerte No temer, hermano, alguno Estás conmigo Jesús Eres mi tú Eres mi abrigo Tu voz me llama Cuando me llamo más Te necesito en cada momento Irás conmigo en cada momento Cuando siento desmancha Y en esa vida suceden cosas Que tú jamás podrás descifrar Salmo y Salmo ¿Cómo te flyiste ¿Cómo te pyriante La espécie La espécie Ih Dos Dos Tú